La canción que hicimos Albert y yo ¡Sí! ¡Placeres cotidianos! Bueno pues, hacemos ese tema y nos despedimos Esta es una canción que dedicamos a los pequeños placeres de la vida A la amistad, al amor, a esas cosas A los calabacines A Emma Goldman, la cerveza, los hijos, los de Albert Yo todavía no ando por esa senda Todo llegará Bueno, estáis placianos, con esto nos despedimos Muchas gracias por estar aquí esta noche ¡Yo! Que lleve más de un mes sin ir a ver a mi abuela Aunque el estrés de esta vida es tres No me deje respirar como un dolor de muelas Hoy quiero brindar por los buenos momentos Porque la vida es un continuo movimiento Sobrevivo en esta jungla de cemento Donde las calles del barrio fueron la mejor escuela Vuelan pensamientos todo el rato en mi cabeza Quiero saborear el presente según llega Vivir a mi manera, rodearme de colegas Y olvidar los problemas entre risas y cerveza Por más años que pasen, por más que vivas fuera No hay nada que pueda con una amistad sincera Si tengo comida hecha, claro que comemos juntas No sé cómo lo preguntas Corto calabacines, escribo un compi de Chile Ver pelis en el portátil no es lo mismo que ir al cine Leer a Emma Holman me parece un alucine También pensar en voz alta y compartirlo con afines Todo lo que sentí al ver tu llamada Me cambió el día porque no me lo esperaba La alegría se contagia cuando veo tu sonrisa Acabamos en la cama entre besos y caricias Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos Por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos Pequeños detalles, placeres cotidianos Nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos Por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos Pequeños detalles, placeres cotidianos Nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos Sin escupir las certezas que mi cerebro percutí Llevarla a Zaragoza como columna de un rutí No estás tijuales, conciencia de calle, haciendo un homenaje a los pequeños detalles Duermo con mis hijos, colecho enamorado, o lo que es lo mismo, al borde de la cama y destapado Aunque a veces me despierte un año incansado, moriré de pena cuando ya se hayan marchado Me gusta levantarme cuando no ha salido el sol, cantar enajenado, currando en el obrador Mensajes de buenos días, besos, caricias tiernas, me gusta mi lengua entre tus piernas Adoro observar el mar, jugar con sus olas, hablar de la anarquía hasta altas horas Saber que las rayadas siempre llegan a su fin, y recibir llamadas de Charmedo, Berlín Un hermano que vive lejos, venga de visita, y ver que el tiempo y la distancia, nuestro amor no debilitan Gozo al pasar horas, envuelto en un debate intenso, y repudiar el voto usando el consenso Veinte años en lucha y mira, nada me frena, tengo la misma pasión que un crío que se estrena La vida son cuatro días, dos han pasado ya, pa' nuestra gente, salud y libertad Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos Ha venido el Kronstadt, bajo a la virosta, como el agua del Ebro, mi rap llega hasta la costa En ríos de tinta, anticapitalista, unidos por el hip hop y el ideal anarquista Quedo con el Haller a grabar nuestra propuesta, viajo a Zaragoza luego desde los noventa Allí se encuentra alguna de mi gente predilecta, el CSL del coso, por este sea la revuelta Este es nuestro homenaje a Cataluña y Aragón, para todas las personas del mundo con corazón Hasta el día más gris, escampa el chaparrón, no tires la toalla, nunca pierdas la ilusión Si quieres jodernos ya te puedes aplicar, alguno le intentó y se tuvo que retirar Guerreros del hip hop por toda la geografía, apoyo mutuo, lucha por la anarquía Bueno, muchas gracias, fuerte ruido para la técnica de sonido Y ruido para vosotras, muchas gracias de corazón Gracias por ver el video